La Registraduría Nacional publicó las cifras sobre la inscripción de cédulas en Caldas para las elecciones a Congreso del 11 de marzo. En La Dorada, 1.386 personas se inscribieron en comparación al año 2014, en donde 1.836 realizaron el trámite, 450 menos que en las pasadas elecciones. En comparación con otros municipios como Velarcázar, Palestina, Marquetalia, Manzanares, Manizales y Filadelfia, que hubo por caracterización, la Misión de Observación Electoral y la Corporación Cívica de Caldas, que vigilan los procesos electorales, indican que no necesariamente es un síntoma de alarma por irregularidades, pero sí de tener en cuenta tras la poca participación. En muchos casos, son municipios con una movilidad social, pues tienen nuevos condominios, viviendas y posibilidades de trabajo distintas, proyectos y megaproyectos que implican que la gente cambie de puesto de votación. La MOE y la CCC vigilarán estas elecciones en el Departamento de Caldas. Estarán atentos a la financiación de las campañas a las que se les pedirá informes periódicos. También arribarán varios expertos que capacitarán a 40 observadores electorales quienes vigilarán las votaciones. Publicarán boletines para informar sobre los comicios y también se capacitará a periodistas sobre el cubrimiento electoral, para así definir el plan de monitoreo para las elecciones presidenciales que se darán en el mes de mayo, en primera vuelta.